La asociación de caballistas del sur nuevamente asumió el reto de organizar la Expo Pérez Celedón y ya trabaja en los detalles de lo que será la fiesta más grande de la zona sur. La decisión la tomó el Consejo Municipal en la sesión del 23 de noviembre anterior, donde con cinco votos logró quedarse con la organización y la otra agrupación, el Club de Leones, logró solo cuatro votos. Hugo Ceciliano, presidente de ACA Sur, dijo que el trabajo que les espera es arduo, pero ya tienen varios años al frente y esto les permite hacerlo más fácil. Un reto muy grande, una vez más, porque este año la Expo va a ser diferente, vamos a tener la Convención Centroamericana de Motociclismo, al igual que la Expo son dos eventos que van a estar casi que pegados, ¿verdad? Y la idea es esa, trabajar con la estructura de la Expo, organizar la convención. En el tema de la elección del grupo sí, fue un tema muy controversial, porque inclusive siento a algunas personas del Club de Leones un poco molestas, nosotros queremos mucho a Club de Leones, admiro mucho a las personas que están en Club de Leones, son personas de vida social que recaudan fondos para hacer obras meritorias en el cantón, pero desgraciadamente el Consejo Municipal toma la decisión de esta vez de seguirse por ACA Sur. Como la Expo es ganadera, requiere los permisos de azotécnica para que se organice, por ello fue que la asociación apartó del 2 al 13 de marzo para evitar algún problema. De ahí que en el 2017 ya la Expo Pérez Celedón no se organizará en febrero como era costumbre, sino que será en marzo, igual que oportunidades anteriores los fondos serán para invertir en el mismo campo ferial. El objetivo de los fondos de la Expo este año, importante decirlo, es que se van a invertir en la Expo, luchamos por eso, nosotros dijimos vamos a Expo PZ, siempre y cuando los recursos que hay, las utilidades que hay se generen, se inviertan en el mismo campo ferial. Todo el cantón de Pérez Celedón sabe que es un lugar que ocupa mucha inversión, la infraestructura ahí está por los suelos y queremos invertir. Acasur empezó a trabajar desde el 5 de diciembre. Para que los chinameros ya vayan llegando por ahí a poder alquilar los diferentes locales que vendemos ahí. ¿Cuándo hacen el remate? No creo que haya remate porque vamos a trabajar por la modalidad del convenio, entonces va a ser a sobre cerrado como lo hemos hecho anteriormente, las ofertas van a ser a sobre cerrado, entonces no creo que vayamos a tener un remate porque sería muy entrabado y no tenemos los tiempos para el remate. Siendo parte de la Comisión Municipal o bien por medio de un convenio con la Municipalidad, la Asociación de Caballistas del Sur estuvo al frente de la organización Expo Pérez Celedón en los últimos cuatro años y ahora asumen la responsabilidad esperando que en el 2017 la actividad sea del agrado de la población. ¡Gracias!